limpia muy bien tu sartén pinta de color blanco y ahora sí hacemos el decoupage coloca una capa ligera de pegamento blanco con la plasticola coloca la servilleta encima pégala muy bien vamos a dejar secar y barnizamos para agrandar la imagen vamos a pintar del color parecido a la servilleta alrededor y también el color negrito abajo ya que lo tenemos listo vamos a dejar secar pintamos alrededor de nuestra imagen central todo de gris y después le vamos a poner manchones de color rojo y negro aquí allá aquí allá le vamos a poner unas pringuitas de color blanco y en el interior le vamos a hacer un flotado con el color naranja para terminar con este mismo naranja le damos unos toquecitos y tarán así quedó nuestro super sartén el vídeo largo lo tengo aquí en mi canal y